Bueno, yo creo que a estas alturas Bernardo ya necesita poca presentación, pero para los que se incorporen ahora o a través del video streaming, voy a presentarlo brevemente. Bernardo Radón es investigador científico del Instituto de Química General del CSIC, del cual ha sido director durante cuatro años. Ha realizado numerosas investigaciones y estancias cuyo producto ha sido más de 100 publicaciones, tanto científicas como divulgativas, así como co-inventor de patentes tanto españolas como internacionales. En los últimos años ha estado implicado en más, bueno, cientos de tareas de investigación científica y educativa, entre las que destaca el libro de divulgación Los avances de la química, colaboración en el documental Química y Energía en la clase de Historia y dirige el curso de divulgación Los avances de la química y su impacto en la sociedad. Parte de todo esto, participa en programas de televisión y radio, entre los que yo destacaría a hombros de gigantes de Radio Nacional de España. Muchas gracias, ya empezará. Bueno, buenos días, buenos días. Bueno, como es continuación de la charla de ayer, ayer yo hice una, bueno, pues algunos comentarios, una presentación en la que sobre todo me centré en algunos aspectos que tienen que ver con, bueno, la situación de la ciencia. La situación de la ciencia, como sabéis, no se puede desligar de la situación general de un país, ¿no? Hablé de cómo los políticos nos tratan, qué tradición científica hay en España. También es importante poner en contexto qué es la ciencia, dónde está la ciencia, por qué distinguimos la ciencia de la pseudociencia. Mencioné algunos conceptos básicos del método científico. También es importante siempre tener en cuenta la historia, la historia de la ciencia nos da muchos ejemplos. Incluso la historia de la ciencia, como mencionaba ayer, hay ejemplos de grandes científicos que incluso en algún momento de su vida sus teorías se consideraron por sus coetáneos como pseudocientíficas o incluso ellos se dedicaron a ciencias que hoy consideramos, bueno, o actividades que hoy consideramos pseudocientíficas, ¿no? Y que luego, bueno, pues evidentemente así lo consideramos. Nadie se pondría a hacer, por ejemplo, alquimia, pero como mencioné ayer, la alquimia en su época tenía una razón de ser, ¿no? Luego, de manera, a raíz de una pregunta de, bueno, también comenté lo importante que es la cultura científica para el ciudadano, simplemente para que el ciudadano sea capaz de distinguir entre ciencia, pseudociencia, entre timos, supercherías y lo que es realmente auténtico, verdadero y valioso y, por supuesto, para que sepa interpretar las noticias que aparecen en prensa a las que hoy también volveré a pisar desde un lado más negativo o quizás más oscuro, ¿no? Bueno, a raíz de una pregunta que hizo uno de los asistentes, Daniel Torregrosa, pues ya puse lo que iba a ser la última parte de mi charla que es como está hoy la ciencia en Internet. Y me quedé aquí, en esta diapositiva, ¿no? Porque yo hablaba de varias razones por las que había que promover, potenciar la cultura científica. Eso eran esas cinco y yo dije que iba principalmente a centrarme en las dos que están en rojo. La primera, ya digo, que la comenté, contribuir a aumentar la cultura científica de las ciudadanías. Y la segunda, promover el interés de los jóvenes estudiantes de primaria y secundaria por la ciencia, ¿no? Bueno, pues realmente cuando uno se plantea esto, uno lo que se tiene que hacer es la pregunta, ¿no? ¿Es la carrera científica para los jóvenes? Bueno, eso lo tienen que decidir ellos, pero un joven normalmente es que va a ser consecuencia de lo que tenga a su alrededor. Y, evidentemente, los jóvenes están mucho tiempo en los centros de enseñanza. Entonces, en este apartado, que quiero centrarme un poco más en cómo está la educación científica en los centros preuniversitarios, porque a los profesores universitarios ya les pongo en el grupo de los científicos de los que hablaré luego, pues es a lo que voy a referir ahora. En principio, pues a lo mejor convendría recordar a los jóvenes, a todos los que tienen pensado o están dudando qué tipo de carrera van a hacer, pues habría que recordarles noticias como esta, ¿no? Realmente en Europa faltan científicos y eso es una realidad. Por lo tanto, hay futuro para los científicos en Europa. Por lo tanto, sabemos que el mercado laboral va a ser bueno para los científicos. Lo que pasa es que, por otro lado, estamos recibiendo mensajes contradictorios con este, porque en España estamos viendo mensajes de que los jóvenes investigadores tienen que emigrar, de que en España no hay becas para hacer tesis doctorales, como comentaba yo ayer. Entonces, claro, ahí hay... ¿Cuál es la situación? Pues la situación real en España es que, como en general los políticos, independientemente del color que sea, desprecian la ciencia, como en España la ciudadanía, la sociedad, no está formada científicamente ni hay una tradición científica, pues la situación en España es mucho peor que en el resto de Europa. Pero en Europa, globalmente, pues faltan científicos. Claro, uno siempre quiere trabajar cerca de su casa, cerca del sitio donde ha nacido, donde están sus familiares, sus amigos, etcétera, y eso es muy comprensible. Pero yo creo que la ciencia no tiene fronteras. Y eso de salir fuera, antiguamente, para formarse, pues siempre ha sido muy positivo. Luego, por otro lado, está lo que ahora está pasando y lo que algunos, como yo, que somos más viejos, recomendamos a los jóvenes, o es el, no sé si consejo o advertencia que les damos. Tú márchate de postdoc, les digo, pero no pienses como pasaba hace 20 años, que esto es una etapa temporal y que vas a volver en dos, tres años. No, piensa que vas a trabajar fuera, haz el mejor currículum que puedas y luego estás en el mercado laboral. Si te contratan en Canadá o te contratan en Alemania, pues tendrás que trabajar en Canadá o en Alemania. Si te puedes retornar a España, pues mejor. Pero, evidentemente, la situación en España para los jóvenes científicos no es buena. Esa es la realidad. Pero, claro, eso también es cambiante. Lo mismo dentro de 10 años la cosa cambia. Y como esto está un poco dirigido a los, bueno, pues a los niños, a los profesores que están ahora mismo en educación, diría primaria y secundaria, porque, ¿cuándo empieza realmente la carrera de un investigador? Yo antes, cuando empezaba, ayer yo dije que a mí lo que me gusta es dar charlas, especialmente dar charlas en centros educativos preuniversitarios. En esas primeras charlas que yo daba, yo, mi público objetivo eran principalmente los de bachillerato. Incluso los de segundo bachillerato. Yo era, bueno, no tenía mucha experiencia en cómo estaba el sistema educativo, qué intereses tenían los jóvenes ya. Pero luego me di cuenta de que intentar convencer a alguien que está en bachillerato para hacer una carrera de ciencias es inútil, porque ya han elegido. Por lo tanto, dije, pues vale, segundo ciclo de eso. Luego fui cambiando, primer ciclo de eso. Pero hoy realmente me di cuenta de que hay que empezar en infantil y primaria. Ayer yo dije que hacer talleres con niños de ocho o nueve años es muy gratificante. ¿Cuál es el problema en España para poder empezar, digamos, entre comillas, empezar una carrera científica en primaria o en infantil? Porque los maestros de primaria y los educadores de infantil no tienen formación científica, porque el sistema educativo español no les ha enseñado ciencia, pues las carreras correspondientes. Eso dicen que va a cambiar y ya va a haber alguna especialización en ciencia. La ciencia está asociada a las prácticas de laboratorio. Siempre nos imaginamos a un científico haciendo experimentos con cosas con colorina. Bueno, yo creo que hay que potenciar ese tipo de cosas. Yo decía ayer, en esos 24 puntos que mencionaba, que la ciencia hay que enseñarla en el laboratorio. La ciencia hay que enseñarla en el laboratorio, porque es el sitio donde hay que hacerlo, incluso con pequeños experimentos para que lo vean. Y si lo pueden hacer los alumnos, mucho mejor, porque lo que se hace se tarda más tiempo en olvidar. El papel, ya he dicho que el papel del maestro de primaria y el profesor de secundaria y de bachillerato es fundamental. De hecho, yo he dicho en público, en Ahombros de Gigante, por ejemplo, que para mí es la profesión más importante de un país. Si pensamos, los profesores de estos niveles preuniversitarios tienen el futuro del país en sus manos. Claro, yo admiro mucho a los maestros y me fastidia bastante, no saco el recorte, pero es de hace unas semanas, algunos lo habréis leído, que según una encuesta, el 92% de los profesores de educación preuniversitaria están insatisfechos en su trabajo, por unas razones o por otras, porque ganan poco, porque tienen mucho trabajo, muchas veces por problemas de la propia aula, es decir, que tienen grupos conflictivos, grupos que no son los mejores alumnos, muchos dependen mucho de la zona, del tipo de alumnado que tengan. Bueno, yo admiro mucho a los profesores que son entusiastas, yo también pensaba, cuando empecé a tratar con profesores, como con lo que yo trataba eran profesores entusiastas, que querían hacer cosas diferentes, pues yo pensaba que todas eran así, pero por desgracia no, esos son la minoría, aquí hay algunos de esos profesores entusiastas que quieren hacer cosas, que quieren enseñar de una manera distinta y muchas veces se encuentran con la reticencia e incluso los palos en las ruedas de sus propios compañeros de departamento. Eso es muy triste, porque aquí está lo que nos pasa siempre, ¿no? El dicho es el refrán del perro del hortelano, que ni come ni deja comer. En España eso, por desgracia, ocurre muchas veces, ¿no? Bueno, este es un artículo que publicó en el país Peter Doherty, premio Nobel de Medicina por sus trabajos en inmunología, en el que el título lo dice todo, todo empieza con buenos docentes y cuando uno tiene buenos profesores, en edad temprana, suele estar orientado hacia una buena carrera profesional. Bueno, el maestro, el profesor tiene que transmitir eso, que la ciencia, en las frases que ya puse antes en otras diapositivas, que la ciencia es la mayor obra colectiva de la historia de la humanidad, pero además tiene que transmitir que es el motor de nuestro progreso. Yo creo que puse ejemplos a lo largo de la historia, especialmente la revolución industrial, que supuso un paso de gigante en el bienestar del ser humano. Y además el profesor y el científico de ciencia, y el científico y el profesor de ciencia tienen que estar convencidos de que su ciencia proporciona todas las comunidades de nuestra vida moderna. Yo eso lo hago con la química, por eso mi curso se llama Los avances de la química y su impacto en la sociedad. Profesores de física y de biología me han preguntado si se puede hacer algo con física y biología. Pues por supuesto que sí, pero que lo haga un físico, que lo haga un biólogo. En cualquier caso yo quiero convertir el curso en el futuro, en los avances de la ciencia y su impacto en la sociedad, pero será difícil llevarlo a cabo. Bueno, también hay que transmitir esas tres ideas, que cada día hay que tener una vocación científica, porque he dicho antes que a veces la carrera del científico, cuando uno empieza realmente a ganar dinero, lo empieza a ganar mucho más tarde que si eres fontanero o que si eres mecánico, incluso que si eres abogado, o iba a decir periodista, pero hoy sabemos que los periodistas jóvenes no es que ganen dinero cuando son jóvenes, sino que muchas veces tienen que pagar para poder trabajar, y eso es real, que la carrera científica es muy divertida, eso también se lo tiene que transmitir el profesor, y que cada día además nos enfrentamos a lo desconocido, bueno, cada día es una exageración, pero estar en el laboratorio, yo que hago química orgánica sintética, lo he hecho durante muchos años, cuando uno en un laboratorio prepara por primera vez una molécula o una sustancia química que nadie antes ha preparado, realmente estás haciendo algo que en 3.500 años de historia de este planeta nadie lo había hecho, bueno, en el tiempo que llevamos nosotros existiendo, pero ningún ser humano lo ha hecho, por lo tanto, estamos haciendo, creando algo nuevo, ¿no? Y bueno, voy a hablar del papel del científico, científico, ya se ha mencionado aquí en alguna de las discusiones, alguna charla o en la mesa redonda, que a veces tenemos el papel del científico un poco idealizado, ¿no? Ay, que estos son una especie de ángeles salvadores de la humanidad. Bueno, pues eso no es cierto. Ni siquiera una de las personas a las que se le considera ángel salvador de la humanidad, como mencionaba el otro día Mulet, que fue Alexander Frémin, no lo fue, no lo fue. Luego, si queréis, en la discusión hablamos sobre ese tema, ¿no? Se ha mencionado aquí que hay compañeros de departamentos, compañeros de institutos, de centros de investigación, que miran con malos ojos a los que divulgan. Luego, cuando esos están evaluando proyectos, cuando están evaluando currículum para promover, para promociones, pues, dicen, no te cuentan eso, ¿no? Yo creo que aquí ya se ha mencionado todo eso. Eso es muy negativo para la cultura científica, porque desanima el que lo hace, ¿no? Al final, cuando uno se mete en estos berenjenales, lo hace porque se lo pasa bien, porque disfruta, porque le gusta, porque vea alguna motivación, pero si tuviésemos que poner en la balanza la parte positiva, que son esas pequeñas satisfacciones de que en un colegio te dé la gracia por ir a dar una charla, y la parte negativa, que es que lo mismo publiques menos, cuando podías haber estado produciendo más artículos que nadie va a leer, por otro lado, ¿no? Bueno, pues, eso, la parte negativa, sin duda, desde el punto de vista profesional, cuenta más que la positiva, pero a pesar de eso, algunos somos suficientemente locos como para seguir haciéndolo, o tontos, ¿no? Luego he mencionado las publicaciones científicas. Una parte de la culpa, de la mala situación que tenemos en la ciencia, es que ahora mismo los currículum... O sea, yo escribí un post hace ya cuatro o cinco años, en Madrid Más D, que la conclusión es que nadie leía nada. Nadie leía nada. Antiguamente, cuando uno iba a la biblioteca, cuando no tenía los medios digitales que tenemos ahora, uno iba a la biblioteca, ojeaba la revista, y los artículos que le interesaba, los fotocopiaba, y los leía, y los marcaba, los subrayaba, etcétera. Hoy en día, que todo está a golpe de dedo en un ordenador, y te lo descargas con un PDF, nadie lee nada. Se leen los resúmenes, o se mira dónde se ha publicado algo. Y donde se ha publicado algo, vale más que el contenido del artículo. Es que existe el famoso índice de impacto, que es una especie de baremo, que clasifica a las revistas según se citen más o menos. Pero es una media, es una media, es la misma media esa que hacemos cuando decimos, yo me he comido dos pollos, y tú ninguno, cada uno nos hemos comido un pollo. No, eso es mentira. Porque lo mismo un artículo, que se publica en una revista de muy alto índice de impacto, se cita mucho por cualquier cosa. Hall, ayer, en el trozo que le escuché de la segunda conferencia, mencionaba el caso de la fusión fría de French Manipone. Lo publicó en una revista menor del área de electroquímica. Bueno, esa revista aquel año pasó su índice de impacto de, vamos a decir, uno a cincuenta, lo multiplicó por cincuenta veces. ¿Qué había ocurrido? Que mucha gente citaba el artículo de French Manipone, pero no para elogiarlo, sino para decir que era un fraude, como luego se demostró. Por lo tanto, cuidado con eso. Claro, cualquiera que hubiese publicado en aquel año algo en esa revista, dice, ¡ay, tengo un artículo de un índice de impacto cincuenta, pero el niño no se ha citado nunca! Bueno, eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué está ocurriendo con las publicaciones científicas? Las editoriales científicas se han dado cuenta de que es un negocio hacer, hacer publicaciones, hacer revistas científicas, y lo están consiguiendo. Están consiguiendo, pues, meter publicidad y atraer a gente para que publique. Al final, todo el mundo publica demasiado, se publican demasiadas cosas. Se duplican, triplican y cuadruplican los resultados. Luego veremos algunas consecuencias de esto, ¿no? Entonces, hay ahora mismo una presión, yo le llamo el boom inflacionario de las publicaciones científicas, esto va a estallar, esto va a estallar, no sé si a mí me pillará o no me pillará. Por ejemplo, la revista The Economist, que no es sorprendente, es un poco de ningún interés oculto, en octubre del año pasado, publicaba un reportaje como la ciencia va mal, y ahí incidía en estos problemas que tiene la ciencia, la presión de las revistas. Algunas revistas, como por ejemplo la revista Nature, la revista Science, por ejemplo, tienen un gabinete de prensa, que lo que hace es difundir todos los periódicos, se están esperando que la revista Nature o la revista Science les mande sus notas de prensa, para hacer noticias científicas ellos. Muchas veces es un copia y pega, traducir, y además muchas veces es más. Ahí se publican en la revista Nature o la revista Science artículos tan interesantes como la historia de los reyes magos, para que salga justo en Navidad del año correspondiente, o que la gente, por ejemplo, cuando besa, lo hace mirando a la derecha que a la izquierda. Yo no digo que los artículos de Nature o Science sean malos, al contrario, siguen siendo los buenos, siguen siendo muy buenos, y son los artículos rompedores. Pero también se publican muchas cosas, porque el gabinete de prensa piensa que de ese artículo pueden sacar una buena noticia de prensa. Yo recomiendo en esto, para no entenderme mucho, que leáis el capítulo correspondiente, que además él lo conoce muy bien, porque ha estado en sus oficinas, de Carlos Elías, en el libro La razón estrangulada. Aquí tenemos una presión enorme, publicar para conseguir beca, para conseguir financiación, para conseguir muchas cosas, promovernos, etc. Tenemos una inflación en ese sentido. Este señor, Peter Lorenz, que no sé, algunos lo conoceréis, fue premio príncipe de Asturias hace unos años, hace pocos años, merecido, lo compartió con Ginés Morata, colega de HAL, y Peter Lorenz es una persona que en cualquier momento puede ganar el premio Nobel, por su investigación en biología del desarrollo. Bueno, pues Peter Lorenz es editor de una revista de índice impacto medio-bajo, en comparación con Nature Science, que es una revista que trata de desarrollo, es una revista muy especializada. Y él, un artículo muy interesante que publicó en esa revista, Lab Times, ya os digo que todo esto, si queréis que os mande el artículo, os lo mando, le hace una entrevista que eran cuatro páginas, y la entrevista no tiene desperdicio, porque hace un análisis crítico y autocrítico también de cómo está la ciencia en este momento. Ese fue el titular que eligió el periodista o el director de la revista. El corazón de la investigación está enfermo, y creo que lo describe perfectamente. Y por poner un ejemplo, o sea, él dice que él no consigue, o sea, que todos los jóvenes quieren tener un resultado, especialmente en las áreas de la bio, la biología, la biología molecular, la biomedicina, todo el mundo quiere mandar todo a Nature, a Science, a Cell, que es una revista también de mucho impacto, apenas. Bueno, pues, él dice, ahí hay una frase, de que en sus primeras 80 publicaciones nunca tuvo problemas en publicarlas, nunca. Alguna pequeña corrección, algún matiz, hoy es hacer tres experimentos más, pero las 80 primeras pasaron. ¿Por qué? Porque él las mandaba a las revistas a las que él consideraba que debía mandarlas. Si yo escribo un artículo, él trabaja, por ejemplo, en el desarrollo de la mosca, no, la manda a una revista de biología del desarrollo, y ahí la leen los especialistas a los que les interesa. De pronto, la gente, los jóvenes especialmente, o los mayores, pero un poco a lo mejor diciendo, pues, que en mi grupo tenga gente, dice, voy a publicar en Nature, voy a publicar en Science, y empiezan a mandarlo a Nature Science, y se los empiezan a rechazar. Una persona que, como digo, es premio Nobel. Hace unos meses, bueno, hace unos meses, a lo mejor ya un año, tuvimos una tertulia en hombros de gigantes, que era un poco sobre esto, y yo, como me gusta llevar datos, aunque yo en la cabeza los tenía de manera cualitativa, yo hice un estudio de dónde habían publicado los premios Nobel de química de los últimos, creo que eran 25 o 30 años, quitando los premios Nobel de química que están en el área más de biomedicina, que hay algunos que realmente tenían que ganar un premio Nobel de biología y no de química, ¿no? Pero como no lo hay, pues les damos el de química. Y realmente me llegué a la sorpresa de que casi ninguno de ellos o ninguno de esos, digamos, químicos clásicos de química clásica había publicado en Nature Science. Pero es que ni siquiera muchos de ellos se habían publicado en Anglante Chemie, que Anglante Chemie es la principal, o la revista que publica artículos originales de más alto impacto en química. ¿Qué estábamos diciendo con eso? Que la investigación puntera se publica en otras revistas, o sea, se publica en Nature Science, pero también se publica en otras revistas. Yo, eso, a mí me, a ver, todo el mundo quiere publicar en Nature Science, pero ya sé, cuando le preguntas a un químico, ¿tú vas a poder publicar en Nature Science? No, porque la química no se publica nunca en Nature Science, excepto si eres uno de los grandes poppers, ¿no? Pero, al final, ¿qué estamos haciendo? Escribir cosas no para los colegas del área, sino que estamos escribiéndolos para otra gente. Él menciona que cuando él era más joven, cuando alguien tenía un resultado muy interesante, escribía una nota corta, un artículo muy corto, una carta al editor, una letra al editor, en el que él, de manera, de manera divulgativa, explicaba resultados de esa investigación. Y luego ya publicaba un artículo largo, pero ya metido en una revista del área de especialización. Bueno, eso ya se acabó. Luego está el tema de las citas. Esto ya es, sí que es, cuando uno, bueno, esos son dos ejemplos, porque es un tema que preocupa mucho a gente base mayor, como Jan Reddick, que es un químico holandés muy prestigioso de la vieja escuela, donde habla de las citas, citas, cuando no hablamos de citas, son las referencias que ponemos en los artículos. Y al final, uno se da cuenta de que citamos a investigadores, y yo hablo en primera persona del plural, que a lo mejor pensamos que van a ser los evaluadores de esos artículos. Vamos a citarlos para que se sienta contento, o no le citamos a alguno, ¿cuántos? Porque son, digamos, entre comillas, enemigos. Al final, uno se encuentra que empieza a citar, primero cita demasiado, luego ese artículo de la revista Scientist, que es una revista de divulgación, citas demasiadas o no suficientes. La conclusión fue que eran demasiadas. Yo me está pasando eso, yo como evaluador estoy empezando a ver artículos, artículos de cinco o seis páginas en las que se citan 500 referencias. ¿Por qué se citan a tantas referencias? Porque es muy fácil con los sistemas informáticos. Ahora mismo tenemos programas que a partir de bases de datos, de búsquedas de, tú le das una palabra clave, de desarrollo, de biología y el desarrollo de la mosca y te salen 500 artículos. Los seleccionas los 500 y los descargas a un gestor de referencias que existen y luego automáticamente ese gestor de referencias te lo pega en un Word con el formato que tú quieres porque le dices el formato de la revista. Eso está ocurriendo. Eso también está engañando porque al final hay que citar solamente lo que sea realmente relevante. Igual que otro aspecto importante es quién debe ser el autor de la publicación. Deben ser el autor de la publicación los que hayan trabajado en ella. Tenemos publicaciones, ayer os enseñaba una del cromosoma sintético que eran como 200 autores pero trabajaron más de 3.000 personas. Los otros 2.800 no fueron en la publicación. Deben ir o no deben ir. Bueno, era un trabajo de grado, tal, hicieron una pequeña cosa pero ¿en qué contribuyeron? Pero claro, un artículo de 3.000 autores diréis que es raro, ¿cómo va a haber? Bueno, es que el artículo, los dos artículos en la revista Science, una en Science y otra en Nature, en la que se detectaba el bosón de Gis lo firmaban más de 2.000 autores cada uno de ellos. ¿Quién ha hecho qué en esa publicación? O sea, cuando uno va a una oposición y le preguntan este es tu currículum y no es brillante pero ¿tú qué has hecho en esta publicación? Si son 2.000 autores es que a lo mejor hasta el que ha servido café tiene derecho a ir a la publicación, ¿no creéis? Es decir, es un macro proyecto el del bosón de Gis evidentemente, ¿no? Pero 2.000 autores, bueno, de hecho es que en la revista no figuraban los autores, un asterisco, solamente los tres líderes del grupo y luego en un suplemento en un material adicional el estado de los autores. Bueno, eso ocurre. Y por supuesto está el tema de los científicos tramposos, esto es una noticia ya antigua, el famoso Juanito que decía ayer Hall, que había, bueno, ya contó ayer Hall me iba a entretener pero vamos, nos engañó a todos igual que había engañado también Luke Montaigne, que afortunadamente, perdón, Robert Gallo, que afortunadamente no le dieron el premio el premio Nobel con Montaigne por descubrir el virus del SIDA. Y recientemente hemos tenido, también lo mencionó ayer Hall, en los artículos de Nature, que fue un bombazo en enero cuando se publicó, cuando se publicó en Nature, fue un bombazo, vamos, ya todo el mundo que estamos en esto sabíamos que eso iba a ser noticia científica más relevante del año 2014. Ya no lo tendremos que citar porque lo relevante es que ha tenido que retirar y como dice Hall, incluso en los Estados se están planteando si cerrar el Centro Riquen, que es uno de los más prestigiosos del mundo. Existe una página web que se llama Retretion Watch, es decir, el vigilante de los artículos que se retiran, porque cada día se retiran muchos artículos, porque son falsos, porque no son reproducibles, porque son plagios, etcétera, etcétera. Este es simplemente de ayer, que dije, mira, voy a poner uno que sea muy reciente. Todos los días en esa página web sale algún artículo que se ha retirado, pues eran unos astrofísicos que habían estudiado unos astroides y resulta que identificaron, creo que era, no sé qué elemento, magnesio y silicio y resulta que habían hecho mal la calibración de los instrumentos de rayos X para detectarlos. Por lo tanto, ese resultado no es válido. ¿Qué va a pasar lo que contaba ayer con las ondas gravitacionales que mencioné, que está ahí en duda de si son reproducibles o si se han detectado? Pues lo mismo nos llevamos la sorpresa de que también tienen que retirarlos. Bueno, en fin, esto es lo que ocurre. También la presión hace que la gente publique realmente sin seguir el método científico. Cuando creo que hay, que no sé si se discutió aquí o fue discutido hablando con la periodista de información que me entrevistó, yo le decía que el método científico necesita comprobaciones. Creo que el ejemplo más claro del gran aplicador del método científico fue el Charles Darwin. Os recomiendo que oigáis el programa de Hombros de Gigantes, no el próximo en el que participáis, sino el siguiente porque voy a hablar de su libro y su autobiografía. Charles Darwin fue... Charles Darwin hoy en día no sería ni contratado doctor por la Universidad de Alicante. No lo sería. ¿Por qué? Porque Darwin no tenía ninguna presión por publicar. Darwin tardó 30 años en publicar su origen de las especies. Pero eso a lo mismo le pasaba con lo que él estudiaba, qué planta era, las plantas herbívoras o las carnívoras, lo que llamamos plantas carnívoras o estudió muchos moluscos. Él cogía, empezaba a escribir, tenía su tal y paraba. Y entonces a lo mejor retomaba el trabajo ese y la escritura diez años después, sin exagerar nada, los diez años después. ¿Qué le pasaba? Él lo dice en su autobiografía, que él se daba cuenta cuando lo volvía a leer que era como si lo leyese una segunda persona, por lo tanto, él podía matizar, ver si algo está bien explicado, no, hay, pues hay que hacer otro experimento. Eso hoy en día es imposible porque hoy la ciencia va toda pastilla, ciencia todo gas, le podríamos llamar por poner un título más periculero. Bueno, pues eso nos está pasando. ¿Qué es lo que ocurre? Que como no se reproduce, no se hacen diez veces los experimentos en el laboratorio para reproducir un resultado tan excelente como este de las células madres que prácticamente, como decía Hall, poniéndole una gota de vinagre, ya la reprogramábamos con el pH o con la presión, con condiciones ambientales, pues al final cuando llegan otros investigadores y se lo quieren reproducir y esto, digamos que se pilla a estos entre comillas malos científicos o más entre comillas los tramposos porque lo publican en revistas de muy alto impacto, pero yo estoy seguro que en revistas de muy poco impacto que nadie va a tener que repetir esos resultados, hay muchísimos inventados, muchísimos, y es muy difícil y yo hablo de mi área en química orgánica, es muy difícil decir esto no lo has hecho. En química orgánica hacemos una cosa, ponemos un reactivo, dos, tres, lo que sea más reaccionar y obtenemos una cantidad de producto, la relación entre el producto obtenido y la sustancia puesta en el inicio, las materias de partida es el rendimiento, rendimientos exagerados todos los hemos sufrido, cuando vas a intentar reproducir un experimento que te dice que sale con un 90% y sale con un 35%, pues dices, bueno, es un pequeño fraude, luego siempre puedes decir, no, es que las manos tuyas no son tan buenas como las mías, bueno, siempre se puede decir esas cosas, pero eso no son grandes errores o grandes fraudes, los gordos son esto que además se les da una publicidad tremenda, ¿no? Y luego está el sistema ¿está el sistema de promoción de científicos? Está el sistema de promoción de científicos, bueno, en España ya he dicho antes que hay una endogamia, dije ayer que hay una endogamia tremenda y evidentemente el sistema de selección de gente, teniendo en cuenta que es gente que cuando saca una oposición ya tiene la plaza de por vida, es muy arriesgado, yo creo que habría que contratar a la gente a dedo, pero eso sí, si tú eliges a una persona y yo fallo, o sea, si me eliges a mí, si Hal me elige a mí para ser profesor en la autónoma y yo fallo, yo voy a la calle, pero Hal también va a la calle o sufrirá las consecuencias, es el sistema de contratación de todos los sitios avanzados del mundo, ¿no? Bueno, no voy a hablar de todo este tema, aunque ya lo mencioné un poco, hablar de internet, la ciencia, la prensa, escrita, publicidad, televisión, cine, etcétera. Bueno, esto es una diapositiva que llevo ya muchísimos años poniéndola, la puse también aquí el año pasado y uno se pregunta, las noticias en prensa son divulgación científica, ¿contribuyen a aumentar la cultura científica del ciudadano? Yo pienso, yo llevo diciendo esto del año 2009 y digo que los periódicos en papel cuestan dinero, mucho dinero y por lo tanto no vamos a dedicar espacio a ampliar información, pero la web, se podría usar, haber usado la web para que cuando se da una noticia científica ampliar, llamar a un experto y que te lo explique. Bueno, luego también está la velación de la noticia y la manera de transmitirla. Existe una máxima que se dice de los periodistas de que no dejes que la realidad te estropee un titular. Ayer yo lo adaptaba, o se adaptó en aquella noticia del país para sobre la noticia viral. Y eso a veces es también aplicable a las noticias científicas. Yo creo que la ética del periodismo, esa mala ética, queda representada en estas dos grandes obras maestras del cine. La misma película, pero tratada tan diferente que parecen dos películas distintas. En español esta se llamó Luna Nueva y en esta primera página Howard Hobbs, Billy Wilder como director. Yo recomiendo verlas si no las habéis visto y si las habéis visto seguro que creen que volverá a verlas. Esta es una noticia que también hace ya bastante tiempo, ya más de seis años ahora, ¿no? Científicos españoles descubren en el espacio moléculas claves para la formación de la vida. Bueno, cuando uno sabe química, orgánica, porque lo que detectaron fue el nactaleno, que es esta molécula, dices, esto es un gran hallazgo científico, porque detectar nactaleno en el espacio, bueno, primero pone a punto ciertas técnicas experimentales que son muy valiosas, pero también es una molécula relativamente compleja, pero lo que no es para nada clave es para la vida. O sea, nosotros podemos vivir sin nactaleno, es más, al contrario, el nactaleno es bastante perjudicial para la vida. Entonces, aquí, pues, ha querido destacar, bueno, eso de formación de la vida, pero es que no, es que está muy lejos de la realidad, por lo tanto, es un titular que no refleja bien el contenido de la noticia, ¿no? Esto, antes os decía que había noticias, o sea, se podía aprovechar internet, pues, para ampliar información. Y esta es una noticia de hace también un par de años, el lado menor dulce de la fructosa de maíz. Bueno, se han dado cuenta en Estados Unidos de que lo que ellos llaman el sirupo, el gerabe de alto contenido en fructosa, también engorda y también provoca diabetes. Entonces, aquí explican por qué este azúcar provoca eso. Y dice, bueno, voy a poner las fórmulas, esta es la sacarosa que es el azúcar de caña común, esta es la glucosa y la fructosa que son los dos fragmentos de la sacarosa, ¿no? Bueno, aquí dice, está compuesto, el jarabe está compuesto de un 55% de fructosa y un 42% de glucosa, correcto, sin ningún problema. Pero es que dice que el azúcar de caña es un 50% de sacarosa, no, dicen, es sacarosa pura, que es un 50% de glucosa y un 50% de fructosa, por lo tanto, dicen, proporciones distintas, no, es que hay una gran mentira ahí, porque cuando se unen dos fragmentos, el de la glucosa y el de la fructosa, las propiedades de lo que se forma pueden parecerse a lo que, al material de partida, no, es decir, cuando hacemos relaciones químicas, yo ponía el otro día el ejemplo de la sucralosa, ¿no?, como edulcorante, que tiene un grupo triclorometilo, que está también presente en el dieteno, es que cuando los grupos, los átomos se combinan, la sustancia que se forma no tiene nada que ver, puede tener que ver, pero de manera casual, con lo que, con los materiales de partida. Bueno, pues aquí ya digo que es una manera de aplicar noticias, pero por desgracia, de aplicar ciencia a las noticias, pero por desgracia se pone mal, ¿no? A veces los científicos son más peligrosos que un saco de bombas cuando generan ellos mismos las noticias, ¿no? Por ejemplo, esta noticia, ¿no? El lumen que emite los fuegos artificiales puede perjudicar la salud, se le dio bastante bombo en prensa, fue una noticia de investigadores del CSIC, pero que no fue una nota de prensa del CSIC, por lo tanto, fueron los propios investigadores o su centro los que generaron esta noticia. Cuando se publicaba en una revista que yo puedo acceder a ella, suelo mirarla y analizarla, y la analice. Entonces, ellos se basan en que se generan, de que aumenta la concentración de cationes, de ciertas ocasiones, durante los fuegos de artificiales, que lo hicieron la prueba en la noche de San Juan en Girona. Bueno, pues cuando uno va al artículo original, ve que efectivamente el potasio pasa de una concentración de 0,1 microgramos por metro cúbico a 2,6, es decir, aumentó 26 veces durante la noche de San Juan. Pero al día siguiente, si os fijáis, vuelve al nivel del día anterior a la noche de San Juan. Por lo tanto, qué peligrosidad tiene para... O sea, qué aumento ha habido de potasio en el Puno. El estoncio aumentó también de unas 90 veces durante la noche de San Juan, pero después del día de la noche de San Juan, vuelve al nivel que tenía antes. El barrio aumenta como 12 veces y luego, aunque sigue persistiendo en el ambiente, ha bajado a un tercio al día siguiente. Por lo tanto, la noticia no tenía que ser que los fuegos artificiales te pueden provocar problemas para la salud, sino que si durante el lanzamiento de cohetes o fuegos artificiales, tú metes la nariz, lo vas a pasar muy mal, porque es el único momento en el que los cationes aumentan su concentración. Bueno, esa noticia crea alarma y de hecho tuvo bastante repercusión en los medios de comunicación y la gente ya se planteaba ¿deberemos usar fuegos artificiales o con los fuegos artificiales estaremos matando al planeta y a los seres humanos? Tuvo mucha repercusión como esta que ya creo que mencioné de que los protectores solares invaden los ríos españoles. Bueno, esta es un titular típico del grupo que lo genera, que es un grupo de química analítica de Barcelona, pero no especifica ni concentración ni efecto biológico, cosa que comentamos ayer al hablar de Paracelso y solamente mencionan que hay que beber 100.000 litros de agua para notar el efecto. Bueno, normalmente notarías antes lo que es un, vamos, una, ¿cómo se llama la enfermedad? Hal, que por beber exceso de agua, vamos, si tu bebes 100.000 litros de agua no sé dónde estarías, explotarías. Bueno, fijaros la magnitud de la noticia, esta noticia merece ese titular porque encima es invaden los ríos españoles cuando han hecho bueno, en cuatro ríos, nadie se va a bañar en un río ni nadie va a coger agua en un río y si piensas ¡ay! ¿es que en Madrid bebemos agua del Lozoya? Uy, yo no quiero beber agua de un río. Bueno, crea ese temor. Esta la comenté ayer y no voy a parar, pero esa es la noticia. Yo recomiendo este libro, un matemático lee el periódico porque ahí vienen muchas historias de lo mal que se manejan cifras y luego volveré sobre ello. O esta que también la comenté, o esta que también del mismo grupo, los nanotóxicos colonizan los ríos españoles. Esta noticia es relativamente antigua, el año 2009 y en aquella época la concentración de nanopartículas, nanomateriales en los ríos era insignificante, de parte por millón. ¿Qué hay que hacer ese estudio? Por supuesto, pero no lances un mensaje alarmista. Bueno, afortunadamente a veces hay noticias que son positivas, especialmente para la química, como cuando se acerca el día de San Valentín, que siempre los periódicos se acuerdan de que el amor es principalmente química. Y es porque se generan una serie de moléculas, algunas de ellas están ahí representadas. Y bueno, las matemáticas. ¿Qué os llama la atención de esta noticia? Aparte de que el artículo y el sustantivo no están en el mismo número. ¿Qué os llama la atención? El robo de cobre en el alumbrado se reduce un 228% durante 2013. Bueno, es evidente que los ladrones no robasen cobre, sino que lo devolvieron. La noticia que sale, que se publicó en un periódico local, a mí me gusta mucho leer periódicos locales, y entonces el 31 de marzo estaba en La Laguna yo y me encuentro con el periódico, que era por otro lado bastante interesante, de otras noticias, del Ayuntamiento de La Laguna en el que se da esta información. Y es que es lo contrario, o sea, cambiaron las fechas y lo que hubiese, o sea, realmente se redujo un 60 y tanto por ciento y han hecho como si hubiese sido en el año anterior 82.000, o sea, 46 kilómetros y al año siguiente 123. Bueno, una confusión gordísima. Bueno, eso había pasado cuando tengo el vídeo, o cuando este, Barcina, la presidenta de Navarra, dice, hay bajas posibilidades de adelantar elecciones. Cuando yo vi eso, dije, las posibilidades son solamente sí o no, no existen bajas ni altas posibilidades. En los comentarios en la web del país labrearon, esta ignorante, así nos va en España, la política y tal, y bueno, no es santo de mi devoción, como podéis suponer, Martina, pero me leí la noticia entera y fue una vetedura de pata gorda del periodista, porque ella dijo, la presidenta señala que la probabilidad de que pueda haber elecciones anticipadas es baja. Ahí sí, bueno, ese concepto, pues sin probabilidad no lo tiene claro casi ningún periodista, los políticos tampoco, pero en este caso la mujer sí. Bueno, esta noticia de la semana pasada estaba en la portada del mundo, porque me pareció tan llamativo que encima la colgarán en la portada, Burger King confirma la compra de la cadena de cafeterías Pink Horton por más de ocho billones. Bueno, si os acordáis ayer, antes ayer os decía que el PIB española o la deuda española era de un billón, el PIB aproximadamente lo mismo, o sea, que es que tenemos que dedicar todo el dinero de España durante siete años a beber café solamente para que Burger King pueda ganar dinero. Es evidente que aquí han confundido los billones americanos con los billones, con los miles de millones, tenía que haber sido ocho mil millones. Es portada de un periódico importante en el mundo, en otros periódicos se trató bien la noticia, ¿no? No sé si habéis visto la noticia de Finis, que a mí me repatea cuando dice que tiene menos químicos. Bueno, Claudio Imán es un experto en muchas cosas, es un gran divulgador de la química, pero es especialmente experto en etiquetado y él va, se mira el etiquetado, lo analiza bien y tal. Entonces, la conclusión, lo que ha hecho Finis es, evidentemente, hay la misma cantidad, primero ha hecho un problema de químico por sustancia química, eso a los químicos nos repatea, porque en inglés existe la distinción chemis, el que practica la química y chemical para sustancia química, pero aquí se dice todo químico y realmente eso a gente como a Claudio o a mí pues nos fastidia muchísimo. Bueno, pues él lo que hizo fue pesar la pastilla o decir, bueno, cuánto pesa cada pastilla la actual y la anterior, lo mismo, o sea, que tiene la misma cantidad de químicos porque tiene la misma cantidad de sustancia y analizó la etiqueta y vio que lo que había bajado de la antigua a la nueva es que habían eliminado parte de los fosfonatos. Bueno, eso desde el punto de medida ambiental es posiblemente muy bueno y el artículo que lo ha publicado en su blog en investigación y ciencia pues, bueno, al final la conclusión es que para que un publicista o sea, bueno, él saca la conclusión de que debe ser muy difícil las reuniones entre publicistas y científicos de una empresa porque el publicista quiere lanzar un mensaje la química es mala vamos a hacer algo que podamos decir menos químico, menos sustancia química y el químico se tiene que romper la cabeza ¿cómo conseguimos que pasar que sea real eso que va a decir la publicidad? pues vamos a rebajar un poco la concentración de uno de los productos que pueden ser más perjudicables para el medio ambiente los fosfonatos en este caso por eso al final dice el título de su artículo y también el final del post más químicos investigadores para tener menos químicos sustancias químicas porque esto de los químicos como por ejemplo 800 químicos sin control amenazan a nuestras hormonas es decir ¿quiénes serán esos 800 químicos locos que están persiguiendo las hormonas? bueno, evidentemente son los famosos sustancias químicas que se conocen como disruptores endocrinos esto yo también le dediqué un programa o dos en Radio Nacional de España en Hombres de Gigante porque yo me leí el informe de expertos que digamos estaban como en colaboración con la ONS sin pertenecer a la ONS y no menciona para nada toda esta peligrosidad lo que pasó es que sacaron una nota de prensa como la nota de prensa hay que darle un cierto nadie de los que lo comentaron pues fue a las fuentes originales por ejemplo ahí se demonizaba al BPA o sea al bisfenol A en todo el informe que son 120 y tantas páginas también si queréis os lo puedo pasar solamente se menciona una vez el bisfenol A solo una vez pero en cambio cuando aparece el bisfenol A hay como nombrar la bicha bueno luego se va a hablar de ciencia y cine pero evidentemente series como por lo menos en el Reino Unido aumentado ha hecho que el interés por la carrera de física aumente yo di este año una charla en mi curso de divulgación sobre si la química o sea si las películas sirven para enseñar química y para aprender química y la respuesta es sí aunque uno como como espectador de cine lo pasa mal cuando está buscando cosillas científicas porque se da cuenta de que hay muchos fallos pero bueno y uno pierde un poco a lo mejor el hilo de la película yo por supuesto siempre recomendarle Breckinbach Breckinbach en el primer episodio pues ya vemos que él está dando una clase de química en un laboratorio que es donde hay que hacerlo y hace experimentos para que los estudiantes aprendan o explica de una manera maravillosa el concepto de quiralidad tiene fallos la serie pero no voy a entrar en ellos es una serie que yo por supuesto recomiendo a todo el mundo eso es del primer episodio y no hago ningún spoiler bueno esta es una frase mía saltar eso está pero sí que ahí está la visión de lo que Jesse Pickman y Walter White piensan de lo que es química de lo que es ciencia en esa frase Walter le da una lección de método científico a su antiguo alumno y en ese momento colaborador bueno esta película yo no la he visto pero ya el cartel llama la atención bueno esta es la fecha en que se estrenó en Estados Unidos en Europa se estrenó en España 15 días más tarde la persona media usa solo el 10% de su capacidad cerebral hoy ella alcanzará el 100% bueno parece que va de eso de alguien que puede usar el cerebro al 100% y parte de una falacia una falacia que era casi una verdad científica hace un siglo cuando no se conocía tanto el cerebro como ahora que la gente usaba poca no usaba todo su cerebro bueno hoy sabemos que usamos el 100% de nuestro cerebro es decir que lo que no demos de más no vamos a dar de más porque nos sometamos a algún tratamiento pero a mí de este cartel o sea de este cartel que lo vi por ahí por las calles me llamaba la atención esto que está aquí me tuve que acercar porque evidentemente se ve difuminado y es una molécula una molécula muy bien dibujada es un Kendrock perfecto pero hombre han cometido un fallo gordísimo porque han metido aquí un nitrógeno con 5 valencias que es una aberración nunca puede tener el nitrógeno 5 valencias y aquí en cambio han dejado un nitrógeno con 2 valencias hubiese sido perfecto si uno de esos protones hidrógenos hubiesen pasado de aquí a aquí por lo tanto ¿por qué no preguntaron por lo menos a un químico? a lo mejor hasta le hubiese hecho el trabajo gratis de corregir la fórmula bueno ayer ya me hablé de esto y por lo tanto no voy a repetirlo pues muchas gracias a todos por vuestra atención no sé si hay mucho tiempo para la pregunta José bueno habían dos personas de la de ayer que querían preguntar no sé si todavía queréis preguntar ¿vale? yo una pequeña broma sobre los 800 químicos estos que revolucionan las hormonas a lo mejor son licenciados y licenciadas de química que son especialmente atractivos y que revolucionan las hormonas pero como puse ayer en esa última noticia si aún no sabemos lo que es la belleza cada uno tiene sus cánones de belleza ¿no? y lo que la atrae a uno no es lo mismo que el otro buenos días voy a aprovechar que tengo el micrófono para hacer el comentario de lo de ayer y comentarios de hoy vamos a ver lo primero ayer hablabas de tu hartazgo un poco de la utilización del blog o sea quiero decir que estabas un poco harto de de la poca no, no bueno no sé si a ver yo no sé si luego ya a José le maticé un poco las cosas y lo que dije es que como no se puede estar a todo pues yo tengo mis prioridades y ahora mismo los blogs para mí no es la prioridad vale de todas formas también se habló de que bueno pues aquí los que estamos estamos un poco convencidos o sea quiero decir al final nos reunimos todos para darnos palmaditas en la espalda yo creo que eso no es cierto o sea yo este curso pasado por cierto trabajo en el instituto Jorge Juan o sea que aquí alguien además Jorge Juan tiene el nombre de un instituto recibimos la visita de una nutricionista que nos habló por ejemplo de los cinco venenos blancos de los que tú mencionabas ayer nos habló del efecto cancerígeno de todos los edulcorantes etcétera etcétera yo en ese momento por prudencia no le contesté por prudencia y por falta gracias y por falta de información ¿de dónde obtuve la información? pues por ejemplo de los productos naturales de rayatismo de mulet o de los como los vuestros y con toda esa información que yo conseguí después di clases a todos mis alumnos de todos los grupos o sea vuestros blogs no llegan a una persona como por ejemplo yo llegaron a mis 200 alumnos ¿no? entonces yo creo que el hecho de que yo esté aquí en este curso va a beneficiarme a mí pero va a beneficiar creo a todos los alumnos que yo voy a tener en este curso y en los cursos venideros entonces yo tengo que animaros a que sigáis con esa labor que sigáis haciendo estos cursos porque no son los asistentes a los cursos es lo que después esos asistentes pueden hacer eso por un lado y por otro lado bueno aquí tienes a un profesor entusiasta e insatisfecho a la vez ¿vale? entre otras cosas porque bueno podría decir que estoy insatisfecho porque por ejemplo hoy me he enterado de que en la misma aula en la que el curso pasado tenía 24 alumnos apiñados hoy tendré 37 alumnos apiñados pero bueno aparte de eso si hay un crimen de violencia de género eso se resuelve con educación si hay un delito racista eso se resuelve con educación el alcoholismo se resuelve con educación la violencia perdón los problemas de carretera se resuelven con educación o sea todo se resuelve con educación o sea quiero decir recae y sobre todo en la educación preuniversitaria recae en nosotros tantas cosas que realmente no tenemos tiempo entonces llega un momento en que el profesor de secundaria tiene una responsabilidad enorme yo por ejemplo he asistido a una en fin a una charla con una persona que decía que la física y química o sea quiero decir yo doy clases de física y química en valenciano entonces esta persona me decía que la física y química en realidad no era más que un vehículo para aprender valenciano llega un momento en que no sabes de qué tienes que dar clase o sea quiero decir tienes que hacer tantas cosas en el aula que no te da tiempo entonces a mí me gustaría que se nos descargara un poquito de responsabilidad que se cargara también un poquito de responsabilidad por ejemplo en los medios de comunicación me alegro mucho de que tú hoy lo hagas que se descargue también un poquito para cargar un poco de responsabilidad de las familias pero lo que sí que te digo es que yo veo es mi experiencia que en los institutos hay mucha gente muy interesada en divulgar ciencia muy interesada en desvelar todas estas mentiras de las que hemos estado hablando aquí estos días y lo que pasa es que bueno pues es un trabajo difícil porque tenemos pocos medios y tenemos pocas oportunidades así es que todo lo que podáis hacer para facilitarnos esa labor es algo que tenemos que agradeceros y que yo personalmente no os lo agradecer es lo suficiente bueno te agradezco tus palabras tampoco tengo mucho más que comentar te agradezco tus palabras y tu labor que es más importante que tus palabras porque yo creo que profesores como tú y evidentemente yo creo que ya solamente estar aquí en el curso ya indica algo y yo bueno volviendo al tema este yo evidentemente no voy a dejar los blogs y tal pero lo que sí voy a hacer es pues como he estado este verano pues a lo mejor no darle la primera prioridad pero evidentemente lo que tú acabas de decir me abre yo he estado en muchos institutos dando charlas que me conocen a través de los blogs o sea es una herramienta importante pero yo he visto los últimos en el último par de años que la cosa está degradándose un poquito o sea que entonces bueno no voy a entrar en detalle pero pero me gustaría que hubiese otro ambiente en la blogosfera pero evidentemente sí nos gustaría yo lo he dicho siempre especialmente más cuando era director de instituto que los profesores de instituto las autoridades de los institutos los directores jefes de estudio y tal supierais que podéis contar con el consejo podéis contar con las universidades y a veces yo creo que estamos un poco en falta que nos llaméis que nos llaméis o oye que a ver si podéis organizaros una visita JAL por ejemplo está todas las semanas organizando visitas a su centro yo siempre que me han llamado a algún centro de enseñanza siempre voy o sea que que eso también estaría muy bien que hubiese esa colaboración ¿no? porque tenéis el futuro en vuestras manos también es verdad que ocurre un problema muy serio que es que el tiempo vuestro es limitado estáis pilladísimos por los horarios cuando empieza segundo bachillerato cuando empieza el curso estáis relajados pero ya cuando llega el mes de enero o febrero os empecéis a poner nervioso por el segundo bachillerato y la prueba de acceso o sea ahí yo creo que habría que cambiar también un poco ese sistema educativo que no fuéramos tan rígido porque yo ayer decía que tenemos 18 sistemas educativos pero luego al final lo que tenemos es mucha rigidez obligan a dar a lo mejor demasiados temas cuando a lo mejor vale más hacer una visita a un centro y ahí aprovechar pues eso a lo mejor para los alumnos les vale como tres clases por lo que pueden aprender ahí en vivo por ejemplo el Museo de Valladolid Museo de Ciencias de Valladolid que no sé si lo conocéis hace con el año internacional de la química montó un stand precioso de química y de hecho montó ahí una tabla periódica donde se podía tener muchísima información y montó como Walter White tiene en su instituto su colegio montó una realmente una pollata de laboratorio para que el profesor le aplicara a clase yo dije esto lo van a rifar o lo vamos tendré lista de espera de profesores de colegios institutos de Valladolid no lo han utilizado apenas y es una oportunidad perdida yo creo que eso a lo mejor no llega información a los centros o a lo mejor a veces llega a través de esa dirección de correo electrónico que es la general la colectiva y tal y lo ve alguien esto más publicidad o lo que sea yo creo que esas cosas se ve que hacer pero habría que empezar cambiando la rigidez del sistema o sea de lo que es el año académico el programa académico sí buenos días bueno me han dado la palabra porque ayer me quedé con era más bien un comentario sobre todo cuando hablas de la ciencia lo que habéis llamado ciencia exagerada la verdad no sé si es culpa de los científicos de los periodistas de los dos pero pero bueno mi comentario no va por ahí tampoco no sé si hay respuesta a eso el caso es que hace poco es una bueno tengo que ponerlo el contexto sino hubo una discusión sobre bueno el uso de animales para bueno pues para probar medicamentos bueno el uso de animales en medicina ciencia biología o lo que sea de momento yo creo que eso es inevitable por supuesto claro hay un rechazo ¿no? ese uso de animales ese maltrato aunque está está limitados pero el caso mío lo que me llamó la atención en una discusión que pude ver es que la que estaba en contra de ese maltrato animal pues llega un momento en que bueno es que le estaban discutiendo bueno pues es que hasta ahora en este momento no tenemos un modelo mejor porque los sistemas biológicos son muy complejos y bueno sí se están se hacen estudios o se hace investigación sobre para buscar me imagino que hasta modelos computacionales de hecho el premio Nobel de química último pues es lo de química computacionales esa fue la manera en que la prensa lo vendió para que fuera más distribuble por el público pero los premios Nobel de este año de química eran por una investigación muy muy académica pero está claro que un sistema complejo el caso es que llega un momento en que la que estaba discutiendo dice bueno es que tanto que investigáis y no y no habéis encontrado una solución digo bueno yo no sé si esta mujer era una chica no eso es casualidad si esta mujer pensaba ya que un modelo computacional para modelizar un sistema vivo completo estaba a la vuelta de la esquina o era o incluso si es posible hacerlo pero claro a mí lo que se me queda la duda es que visión tiene asociado lo que es la ciencia porque claro la ciencia hay unas cosas más complejas otras menos yo desde mi campo puedo saber que es lo más complejo de lo que se puede llegar en los próximos pongamos 2, 3, 4, 5, 10 años pero hay otros en los que no tengo ni idea evidentemente hemos curado el cáncer definitivamente en los últimos 50 años posiblemente dos o tres veces al año ha salido una noticia en que la cura del cáncer ya está aquí pero claro entonces la idea que se queda la gente es que bueno es que si se investiga llega y yo bueno esto ya es una opinión personal no sé imagínate que dentro de 50 años podemos encontrar la solución a cualquier cosa pongamos cáncer Alzheimer lo que sea pues si se invierte más o sea si ahora estamos invirtiendo un millón de euros si invertimos dos no vamos a reducir el tiempo a la mitad no suele ser no suele ser así entonces esa esa pero creo que eso no llega a la sociedad o no sé o no sé qué razonamiento pueden llegar para para pensar bueno es que pues investigar más es que a ver pues en vez de ponerlo con esto ponedos seis meses y dentro de seis meses ya tenéis el modelo compatriotacional del ratón ostras ojalá pero eso no es así ni siquiera es posible y bueno ya aparte ya por actualizar con el tema de hoy ya es curiosidad personal lo que he comentado sobre tu opinión de que se está bueno de los que has detectado un deterioro en los bloques o en la agrofea si hay tiempo si te lo permiten pues me gustaría saber qué te lleva a pensar eso por curiosidad no tengo una opinión particular al respecto voy a empezar por lo último para ya ser ahí en más breve porque las otras preguntas tienen su enjundia bueno es una opinión personal y al ser personal cada uno pues es como lo percibe yo lo que he percibido es que cada vez hay cualquiera puede crear un blog y cualquiera puede escribir de cualquier cosa y entonces es muy difícil discernir entre lo que puede ser científicamente correcto estamos hablando de ciencia pero también supongo que esto es aplicable a otras áreas que yo no conozco entonces al final qué es lo que qué es lo que dice este tío esta persona me está contando esto de manera correcta o me está vendiendo una falacia y está viendo últimamente falacia casos concretos pues gente a la que han cometido errores de bulto químico que es lo que yo puedo juzgar más aunque yo ahora mismo me siento capacitado por mi experiencia sobre todo como en otros medios para hablar de casi de cualquier ciencia ¿no? y yo pues en química que es donde más me puedo meter pues errores conceptuales tan gordos que le mandas un correo electrónico o un tweet en privado oye que esto corrígelo y te ponen ahí como si bueno por favor al final acabas diciendo pon tu currículum sobre la mesa y yo pongo el mío y lo comparamos es decir no voy aquí presumiendo nunca de currículum y tal pero puede llegar eso entonces ahí yo creo a ver yo creo que hay un dicho español de que la ignorancia es muy osada no sé si alguna vez la habéis oído o la habéis visto aplicado en vuestro entorno bueno pues hay mucho ignorante escribiendo entonces al final no lo digo por mí no lo digo por mí que yo creo que sí puedo discernir entre digamos el grano de la paja pero para gente que entra a lo mejor le sale si buscáis palabras que puedan tener y yo no suelo escribir sobre temas de estos como puede ser el caso de José López Nicolás o como puede ser el caso de de Mulet que yo creo que están más cercanos a las inquietudes de la gente como puede ser la salud y la alimentación especialmente entonces si tú pones una palabra digamos de esta que hemos estado discutiendo aquí astrología o homeopatía tal pues te suelen salir noticias que son positivas muchas veces en los buscadores en primer lugar ¿no? el motor de búsqueda de Google es un motor de búsqueda que yo lo uso o sea evidentemente todo el mundo está acostumbrado a usar Google pero tiene su peculiaridad y qué es lo que al final sale más sabemos que hay por ahí y sabemos porque se han demostrado países donde continuamente está la gente visitando ciertas páginas para que eso empiece a subir el page rank bueno eso creo que hay que igual que he dicho lo de las publicaciones científicas y es un tema que a mí me preocupa a mí me preocupa porque yo estoy metido en ese entorno y me preocupa sobre todo por los jóvenes porque al final dicen es que si no saco una tesis con ocho publicaciones menuda tesis de mierda pero es que a lo mejor una publicación de tu tesis vale más que ocho de otra ¿no? o sea esas cosas hay que yo también de verdad que soy lento inscribiente y además mis publicaciones suelen ser bastante gordas en algunas revistas tengo el récord de artículo original no review en tamaño o sea que es mi estilo de publicar entonces yo estoy viendo que en internet puede llegar a pasar lo mismo la publicación es llegar a los especialistas al final a los tramposos se les pilla pero internet puede el bulo o sea el de los cinco alimentos los cinco venenos blancos es que eso es extendedísimo y hay gente que dice pero vamos a ver la leche pero por favor la leche pasteurizada pero cuántas vidas ha salvado Pasteur con su procedimiento bueno ese tipo de cosas es falta otra vez de cultura científica yo bueno pues las palabras que has dicho no sé cómo te llaman pero pues yo creo que yo tengo aquí amigos que son profesores de secundaria y también pues me conocieron a través del blog y tal yo los voy a repetir los de ayer digamos que les voy a dar a mí me llama alguien para una charla o tengo que escribir un post en el blog y en el blog y prefiero ir a prefiero ir a a dar la charla antes que el blog porque me encuentro muy bien y tal luego sobre el primer comentario que ahora mismo ya no me acuerdo que hiciste pero sí quería comentar sobre el primero que era sobre algo ah la ciencia exagerada el tema yo creo que ahí los ejemplos que he puesto afortunadamente a este grupo ya no se le está dando tanto tanta cancha yo creo que se han dado cuenta los periodistas pues si os habéis fijado en las noticias de hace ya dos tres cuatro años pero hubo un tiempo en que nos invadían con ese tipo de noticias porque lo que tiene que ver con la contaminación si son aspectos negativos como los ochocientos químicos que amenazan nuestro sistema hormonal esas es que les gusta mucho a los periodistas les gusta lo morboso lo negativo o sea yo creo que eso es una cosa que no que es un problema de la sociedad sociedad global no solamente la española que nos gusta ese tipo de noticias bueno pues la ciencia exagerada es lo que el científico te quiere hacerse publicidad y eso en esto que tiene que ver con nuestra salud y la contaminación ambiental tiene que ver con nuestra salud es peligroso pero decir que vamos a curar tal cosa o tal otra pues también es muy peligroso porque la gente yo ponía ayer un ejemplo el del ABC de que uno puede decir oye es que he leído en el ABC que hay un fármaco que lo cura todo ay dámelo pues oye no no te lo puedo dar porque eso no sé ni lo que es bueno es que el proceso de desarrollo de un fármaco es un proceso largo tertuoso como diría los biter es largo y sinuoso camino y entonces sobre el tema de es que la ciencia lo puede hacer todo no la ciencia no lo puede hacer todo si de hecho esa es la grandeza de la ciencia que la ciencia por mucho que haya descubierto por mucho que haya avanzado afortunadamente aún le queda mucho más por descubrir y por avanzar dijo Descartes que ya lo hemos mencionado en este curso varias veces o sea lo importante que la filosofía y no sé si hay aquí alguien de humanidades de filosofía veis que los científicos nos gusta manejar a unos filósofos pues dijo Descartes que daría todo lo que sé y sabía mucho lo sabemos por la mitad de lo que ignoro yo creo que eso es una máxima que todos los científicos aún nos tenemos que aplicar porque nos queda tanto por descubrir y en el tema precisamente que has mencionado de el trabajo con animales se tiende a que no haya o sea que la investigación con animales sea cada vez más más reducida pero aún no hemos alcanzado eso porque un sistema complejo como es un ser vivo oye que tienes ahí el sistema endocrino el sistema neuronal el sistema tal las células cómo cruzan cómo cruzan las membranas celular los fármacos tal entonces claro no se puede avanzar muy rápidamente dices tú si en vez de invertir dos millones invierto uno la investigación va a ir mejor pero no el doble de mejor esto es como lo que seis químicos hay de lo que me voy a hablar la energía activación te hace falta una cantidad mínima para poder funcionar pero luego no es que vayas a subir de la misma manera digamos exponencial porque precisamente es uno de los ejemplos donde sí se puede hablar esto de crecimiento o de crecimiento exponencial cuando hablamos de velocidades de reacción frente a energía bueno entonces hace falta un mínimo hace falta inversión hace falta inversión sobre todo continuada que no empieces un proyecto hoy porque tienes dinero y no sepas si vas a acabar dentro de diez años luego el tema de trabajar por ejemplo con ratones y viene a trabajar mucho con ratones pues el ratón tiene que tener una vida o sea que hasta que tú no le sacrifiques y claro al final esos ratones se producen para laboratorio si no hubiese investigación esos ratones no existían otra cosa ya vamos a hablar de los famosos los simios humanoides o los grandes simios pues trabajar con ellos no crea un cierto pero vamos avanzando vamos teniendo cada vez modelos o sea para minimizar el estudio con animales vamos avanzando en modelos modelos computacionales el del trabajo de los premios Nobel que son premios Nobel merecidísimos especialmente el que le dieron a Martin Carplus los otros dos podían haber sido esos dos u otros dos nombres son trabajos muy académicos en estudios químicos físicos y no a partir de ahí digamos que ellos ponen las bases pero no se desarrollan fármacos a partir de ese estudio ellos ponen el conocimiento básico y luego has mencionado una palabra el cáncer cuando pensamos que antes a una persona se detectaba un cáncer y ya la familia empezaba a preparar la herencia y esas cosas y hoy vemos que una cantidad enorme de cáncer se están superando cuando no te mueres después de cinco años del diagnóstico se considera que ese cáncer nojal está curado eso está ocurriendo en muchísimos casos incluso en cánceres que antes eran terriblemente y te llevaban a la muerte el cáncer de pulmón hay ya gente que está sobreviviendo cinco años bueno es una prórroga que al final yo creo que el cáncer va a ser una enfermedad endémica que la gente que la tenga el sida el sida evidentemente ha matado mucha gente especialmente en países que no han tenido el tratamiento con antirretrovirales pero ya ahora mismo el sida lo podemos considerar casi una enfermedad ¿cómo se llama estas enfermedades que son permanentes pero que no te van a matar? como por favor puedes hablar del sida crónicas esta se está avanzando y algunas enfermedades a mí me preocupa más enfermedades asociadas a la degeneración al envejecimiento como puede ser Alzheimer Parkinson las esclerosis a mí me parece más un tema de percepción la sociedad percibe los científicos como muy valorados me parece más un problema de percepción la gente siempre sale en las encuestas los científicos como muy valorados pero luego en realidad parece que no saben lo que es yo dije lo que dije ayer que nadie va a poner igual que a un político igual que a un político cuando hace encuestas sobre políticos el que mejor saca nota pues saca un cuatro y están contentísimos claro porque los del partido votantes del partido contrario le dan un cero al político de turno hablando de hablando de la percepción hace poco creo que era una encuesta del FECIT no estoy muy seguro aparecía como la el deseo o la necesidad de información y la y lo que había entonces sobre ciencia la gente deseaba más información de la que percibía que hay cuando a mí me parece que hay poca o nada pero estaba cerca de su deseo pero bueno había como un interés mayor o sea que necesitaba más noticias de ciencia pero claro en el mismo gráfico había ya es es que a mí me pareció muy curioso ya no es había sobre información de fútbol decían que sí que había noche efectivamente lo afirmaban pero luego también como que pedían más digo y sé cosas de fútbol porque estamos invadidos y de ciencia querían más veían que bueno quizás faltaba pero que faltaban muy poco más una cosa como no sé como se dice muchas veces hay verdades mentiras y estadísticas entonces en estas estadísticas en las que consultas a la gente pues resulta que que nadie ve programas de estos voy a decir un hombre que creo de un programa que ya no existe tómbola no yo creo que eso ya no existe pero bueno pero programas de ese estilo ¿no? resulta que nadie los ve cuando encuestas a la gente y que todo el mundo ve los documentales de la 2 y luego resulta que la 2 no tiene audiencia y en cambio los programas las cadenas como Telecinco yo sé que existe Telecinco porque me gusta ver el programa ese no lo puedo ver todos los días porque casi nunca me acuerdo este de el del rosco el pasapalabra ¿no? y dice bueno pero por qué la gente no ve yo me lo paso en Radio yo por ejemplo antes vi a Saber y Ganar y he puesto antes una imagen pero últimamente Saber y Ganar se está convirtiendo en un programa que de saber a ver si tienes suerte y ver las palabras esas mezcladas y no me gusta pero bueno yo creo que faltan muchos programas culturales yo sí tengo que decir que a mí me gustan mucho los documentales de la 2 ayer comentaba yo uno sobre historia a mí yo suelo ver documentales de ciencia tengo alguna maravilla yo quedo fascinado por Cosmos el último Cosmos mira que yo era de Cosmos de Carl Sagan pero Tyson de Gris lo está haciendo de maravilla perdón que te interrumpa pero vamos con un poquito de retraso quedan dos preguntas dos personas que van a hacer preguntas por favor los entrevistados ya lo tengo en cuenta tranquilo los entrevistados y los que hacen las preguntas por favor ser breves porque ya vamos fuera de tiempo muchas gracias bueno yo son algunos comentarios por alusiones antes comentabas lo de las visitas guiadas y tal simplemente decirlo yo sé que hay profesores de instituto aquí en la sala bueno pues hacemos visitas guiadas al colegio de secundaria de toda España en el CBM si alguien quiere que entre en la página web y la solitud es a partir del 15 de septiembre y durante un mes luego ya no se admite ninguna más y también hacemos un curso de biotecnología en verano para profesores de secundaria también completamente gratuito valorado en 2000 euros dicen la vez que tuvimos que cobrar porque se hizo a través de la autónoma como curso de verano se cobró la matrícula creo que no sé cuántos miles y nosotros lo hacemos gratis también que suele ser en julio un par de comentarios comentaba antes Bernardo que las películas que la ciencia salía bastante mal parada dímelo a mí como virólogo que cada película que ve de virus no hay más que zombies en esas películas que se comen a las personas y demás o sea que imagínate tú cómo está la cosa podéis tener que cambiar el nombre de vuestra ciencia con biólogos sí comentabas que no había presión antes por publicar y demás y ponías el caso de Charles Darwin no sé si ese es el mejor ejemplo porque él seguía feliz sin publicar además tenía presión de su mujer que luego le censuró medio libro cuando lo publicó y tal y si no es por su amigo el geólogo Charles Darwin que le dice oye mira que hay un tal Wallace que va a publicar lo mismo que tú entonces dice bueno pues casi iba a publicar lo mío bueno pero eso fue solamente en un libro Darwin a ver es que Darwin de lo que estaba más orgulloso era como se llaman estas flores que son tan bonitas las hortensias estudió tanto las orquídeas estudió las orquídeas y tal y estudiaba los percedes o sea sé que Darwin yo creo que el tío no era en eso lo bonito es que los fraudes y tal que se suelen dar que en revistas pequeñas no se detectan y demás y tal obviamente depende también hay gente que quiere meter una mentira muy gorda pero pequeñito pero eso tiene que pasar por el evaluador ahí tenemos el caso de Saralini por ejemplo y tenemos un caso español que no sé si es fraude o no y a que me va a perdonar pero que tuve mucho bombo porque si lo que él dijo en ese paper hubiera sido verdad hubiera sido portada de Diem Echer que es el caso de Antonio Blu con la forma de curar el cáncer siguiente con una fórmula de matemáticas y demás y en principio también la experiencia que los alumnos te comentaban que si blog que por qué no hacen más blog para los alumnos que es importante y demás mi experiencia es rara es agridulce con los alumnos en ese sentido tengo varios blogs tengo muchos programas de radio de televisión y tal y estoy orgulloso porque y además intento muchas veces acercar la sardina miascua para que sean programas más o menos de virología y tal que es mi campo para que así sirva de materia docente para mis alumnos y así se lo digo y al final en las evaluaciones dicen que el profesor solamente se mira el lombro solamente habla de él solamente habla de cuánto digo no si precisamente lo que doy es un material extra obviamente lo laboro yo y al final parece que la percepción no es la que uno consigue y ya finalmente lo que comentabas de esta persona que hablaba de hacer más experimentos en sílico y menos y tal en un congreso de bioética en Gijón donde está la SIVI la Sociedad Internacional de Bioética un chaval de una charla sobre que había que utilizar menos animales en investigación y cuando al final dije yo ¿y cuál es tu propuesta? dice hombre hay opciones por ejemplo los niños las parálisis cerebrales y demás y tal y eso dije vale hasta aquí hemos llegado ya en la conversación fue en un congreso internacional de bioética fue una charla supuestamente de un experto en el tema me está poniendo el tuyo ¿te dejo el adaptador? ese te vendrá seguramente ¿no? no, pero así no lo quitas desconectalo va a ir poniendo va a ir poniendo Sergio el suyo para ir avanzando ahí tienes el puntero sí hola buenos días bueno apoyar la moción de mi compañero de la labor de divulgación de vosotros de la comunidad científica porque a colación del otro día un comentario sobre una chica en el tweet que hola tal que preguntaba no se cree lo de la coca sin lactosa por ejemplo no se si sin lactosa o sin gluten en cuanto al énfasis de no se si los canales de ridiculizar de ridiculizar la importancia de cada cosa quiero decir porque por ejemplo en este aspecto de esta chica un problema como por ejemplo la chica tenía como que es drogadicta estaba infladorando o sea estaba enalteciendo el problema de la de la por ejemplo de gluten o sea quiero decir como la importancia de una correcta divulgación de los medios por ejemplo de los otros que daba claro bueno lo que te refieres creo que me parece que lo puso mulet no el mulet lo puso ese mulet puso esa información de que estaba preocupada si la gorda tendría gluten o no bueno yo a veces ese tipo de información me parece ese tipo de comentarios en ese tipo de foros como yahoo si pero que dices o se lo habría inventado José tú que a lo mejor el texto lo tienes más trabajado no sé qué pensarás ¿no? no pero seguramente pienso que la conciencia colectiva igual exista que es el caso de esa persona ignorante en plan bueno no estoy drogando pero me preocupa si esto lleva gluten ya que mencionas sabemos que todo el mundo está comprando cosas con gluten aunque no sea celíaco bueno pero por favor no te gastes más el dinero es que que tenga gluten o no tenga gluten el alimento tiene la misma la misma propiedades alimentarias el problema del gluten es por desgracia una serie de personas que tienen que padecen esa enfermedad y son intolerantes a esa proteína exacto decía y ya pasan unos tenemos menos radical por ejemplo el caso que me interesó de la esteria que comentó no sé si tu compañero en el sentido de que como efecto farmacológico habrá que tener una posología porque no estamos hablando de un producto normal como pueda ser el azúcar pero eso lo tiene eso lo tiene la planta completa eso es lo que ocurre con las plantas o sea cuando la planta al fin y al cabo es un ser vivo y una planta encima produce eso son lo que se conocen metabolitos secundarios no son a diferencia del metabolismo primario que son las proteínas ácidos nucleicos carbohidratos y grasas que son fundamentales para la existencia los metabolitos secundarios las plantas las plantas principalmente porque es donde más se estudia pero también los animales lo producen pues para muchas funciones muchas de ellas no se conocen unas pueden ser defensivas tú produces un veneno y la abeja no te pica no te vamos los mosquitos no te atacan tú produces algo que sea amargo y el depredador no se lo come entonces esos son defensivos hay otros que sirven por ejemplo para regular lo que serían nuestras hormonas para comunicarse lo que serían nuestros neurotransmisores el equivalente entonces la planta además cuando tú la cortas al momento de cortarla la planta se siente estresada lógicamente le estás dando un hachazo aunque sea suave y la planta a lo mejor empieza a producir metabolitos secundarios el problema con la gente que investiga en productos naturales y yo he sido muchos años de un departamento de productos naturales y conozco muy bien su historia es que el contenido en metabolitos secundarios depende mucho por ejemplo de la época del año y depende de las condiciones ambientales por lo tanto si tú te estás haciendo una infusión de la stevia de la planta tú estás tomando el stebióxido que es el componente activo que endulza el edulcorante pero puedes estar tomando otros componentes y de hecho hay uno de ellos que se sabe que siempre está en la stevia a veces se llama rovolfío o algo así que tiene que tiene unas propiedades como decía mulet que en principio parece que son beneficiosas antihipertensivo te puede controlar la diabetes el metabolismo de carbohidratos etcétera pero son propiedades farmacológicas y por lo tanto hay que estudiarlo desde el punto de vista de la farmacia pero no no me extrañaría nada que dentro de poco como sabemos todos que como los complementos dietéticos lo que yo mencionaba el otro día con el caso del resveratrol y el revidós se venden realmente fármacos como complementos dietéticos y que a lo mejor dentro de unos años si se presiona suficiente la stevia como tal el extracto sea un complemento dietético yo creo que no pero no por razones científicas sino por razones económicas date cuenta que la stevia es medicina tradicional y sus componentes y sus propiedades sobre todo la edulcorante se conoce hace muchísimo tiempo por lo tanto no hay patente nadie tiene la propiedad industrial sobre sobre la stevia y sus componentes entonces no va a haber ninguna empresa que haga suficiente fuerza para que eso se pueda pueda autorizarse gracias muy bien muchas gracias a todos vamos a hacer un comido de descanso para que podáis estirar las piernas hay media en punto empezamos un aplauso por favor a Bernardo gracias 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 gracias